Por tercera vez en lo corrido del año, la policía de Barranquilla intercepta un cargamento de marihuana proveniente de Cali. La droga venía oculta dentro de un camión y la hacían pasar como si fueran libros escolares. Con la ayuda de Rambo, un perro antinarcóticos, la policía de Barranquilla logró incautar un camión de envíos y encomienda que llevaba en su interior 37 kilogramos de marihuana. Da la señal, se sienta y eso permite determinar que encontró algo. Ya los policías hacen la inspección, la revisión y efectivamente en unas cajas de una encomienda encuentran 37 kilos. Es la tercera vez en lo corrido del año que este tipo de droga es incautada con la misma ruta, Cali-Barranquilla. Viene de la ciudad de Cali, del sur del país y estamos en este momento haciendo la investigación de por qué el tránsito de la marihuana en la ciudad de Barranquilla, por su alta pureza, estamos verificando si es para exportación o también para consumo acá en el mercado local, en el microtráfico. También se adelantan investigaciones al personal de las empresas de envíos para determinar si hay algún tipo de participación en los cargamentos de droga que son incautados. Se está volviendo recurrente y es algo que estamos analizando tanto con las empresas como la misma institución y la Fiscalía General de la Nación. Una posible alianza entre bandas criminales de ambas ciudades es otra de las líneas investigativas que maneja la policía. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.